Vámonos con información general porque miren, ya va un 85% de avance las obras de este 2023 en el municipio de Las Chuapas. Para ganarle a las lluvias, pero también para ir acorde a las reglas de operación que establece el órgano superior de fiscalización, las constructoras han determinado trabajar hasta los domingos, con el fin de que se concluyan pronto las obras que todavía están en proceso. El director de obras públicas, José Luis Benítez Pargas, indicó que este año fueron 115 obras programadas y el 60% de los recursos fueron aplicados en la zona rural y el otro 40% en la zona urbana. Próximamente están por entregar la pavimentación de un tramo de la avenida Miguel Hidalgo, que comprende de la escuela primaria 18 de marzo al muelle del barrio de Tepito. Otra obra céntrica donde también los obreros trabajan arduamente es en la calle Pino Suárez de la colonia Campo Nuevo, donde por lo angosto de los callejones de este sector no fue posible el acceso de los camiones tipo trompo para aplicar el concreto premezclado, de tal forma que lo trabajan con revolvedoras. Esta pavimentación ya lleva un 65% de avance y están todavía dentro de los tiempos establecidos en el contrato. Las obras como pavimentaciones, puentes, aulas, domos y otras tienen que estar concluidas a más tardar en el mes de octubre, para que les dé tiempo a cerrar el ejercicio fiscal 2023. Informó para En Corto Hernán Villarreal.